hola buenas a youtube como están estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión no estamos en ningún gameplay ni nada bueno voy a mover esto no estoy en ningún gameplay ni nada estoy en una página de internet llamada raider y aquí es donde la gente te hace preguntas y que te dan dos opciones y lo vamos a responder a ver qué prefieres ok y no sé qué decir manera empezamos la primera pregunta dice que prefieres encontrar el amor de tu vida o un millón de dólares fácil un millón de un millón de dólares o diez millones de dólares donde que sea ambos van empatados bueno yo prefiero el millón de dólares que ustedes pensarían no voy a escoger el amor de mi vida no para nada yo no lo escogería porque no más y aparte utilizaría eso ese dinero pues quizás para comprar mes no sólo lo utilizaría para comprar mis cosas sino para ayudar a la gente que en verdad lo necesite como los pobres vagabundos o niños sin hogar no siempre se utiliza para comprar cosas tuyas también puedes utilizarlo para ayudar bueno ya siguiente o no puedes ser prefieres ver la fecha de tu muerte o la causa de mi muerte la fecha de tu muerte o la causa de tu muerte no sé qué hacer creo que la causa de mi muerte no empatados igual bueno lo de la fecha de mi muerte pues si la veo pues me voy a espantar y me causaría un infarto ya y pues me gustaría ver la causa de mi muerte para intentar no evitarlo si es por causas naturales si es que muero por causas naturales pues ya ni modo así es la vida bueno siguiente la siguiente pregunta es que prefieres no tener internet o no tener celular supongo que no tener celular no si esto está está ganando pues yo lo digo porque si no tiene celular pues el internet es bastante importante que el celular obviamente y el celular pues nada más se va a deshacer llamados y es todo bueno y pues casi no encuentro mucha lógica a esta pregunta bueno sigamos esta si está triste prefieres que nadie se presente en tu boda o en tu funeral en mi boda porque la verdad me sentiría muy mal aunque me sentiría muy mal de que nadie se asistiera a mi funeral porque porque me sentiría solo me sentiría obviamente solo y y pues no habrá nadie para recordarme eso es tan triste y la verdad es que hay algunas veces la gente puede ser así a veces se alegran de no mejor no lo digo ya sería una cosa ridícula ese sería tonta siguiente o esa sí está muy buena estaba en el comentario dice que prefieres ir al pasado y conocer a tus ancestros o viajar al futuro y escoge y ver tus bisanietos pues y el futuro no obviamente es la que tiene más voto bueno siguiente pues para ver cómo a ver si uno de mis nietos es famoso o algo o si ha hecho algo bien o tuvo un problema ya lo y necesita ayuda la verdad bueno ya animado empezamos digo sigamos o qué prefieres vivir en un mundo donde no haya problemas o vivir en un mundo donde tú lo controles y donde yo lo con obvio donde no haya problemas ya que no quiero causar ningún problema ni nada pero ya es la lógica pero un mundo donde yo lo controlé pues supongo que eso ya me haría un verdadero villano o algo o alguien malévolo que te obligan a hacer cosas que no te gusten la verdad bueno sigamos sigamos y la siguiente pregunta dice que prefieres vivir en el mundo de harry potter o vivir en un mundo donde hay fama y dinero pues obvio donde hay fama y dinero sí hijo bien obviamente creo que la mayoría de la gente el 65% de la gente está de acuerdo conmigo y por qué pues les voy a serles sinceros a mí para nada me gustan las películas de harry potter pues la verdad no sé pero pero nunca me llamaron la atención a mí me llama la atención ver películas sobre monstruos gigantes sobre monstruos gigantes luchando o dinosaurios o cualquier tipo de esas cosas y de y obviamente los las criaturas que aparecen en harry potter pues casi no me llaman mucho la atención no sé pero no creo que se ofenda pero simplemente no me llama la atención es todo bueno siguiente ojo estas respuestas estas dos respuestas me gustan que prefieres volar o leer mentes supongo que volar así poder ver el paisaje y y que nadie y si hay alguien que me esté como como atacando algo pues vuelo para 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 escapar lejos de esas personas que o esas o esas cosas que tanto me quieren hacerme daño el 52% está de acuerdo conmigo y en los demás pues leer mentes aunque también leer mentes creo que suena lógico también pero prefirí volar porque suena lógico de leer mentes pues por podrás ver qué clase de traumas o tiene o pensamientos pensamientos que sobre esa persona bueno pero no mejor no no me quiero meter en la vida privada de los demás sigamos sigamos no sé cuál de esas dos respuestas escoger mmm quien prefieres ser la persona más inteligente o ser la persona más honesta creo que la más inteligente para saber mucha sobre todo de la humanidad de los animales y eso creo que prefieren ser la persona más honesta del mundo para pues ustedes ya saben para decir siempre la verdad etcétera quizás porque tienen miedo de decir la verdad porque quizás la verdad puede ser que algo que les pueda causar una mala algo malo pero ya sigamos la siguiente pregunta es que prefieres tener un un botón rebominado en tu vida o tener un botón de pausa en tu vida supongo que rebobinado no pues quizás para poder corregir algunos errores que cometí la verdad y así pues ya no voy a volver a evitar problemas y si la gente está adecuado conmigo el 66% de las personas prefieren rebobinar el el tiempo en tener el botón de se me alegra la traba tener el botón de rebobinado en su vida bueno ya sigamos oh oh eso si esta no se cual escoger de estas dice que prefieres hablar el idioma animal o hablar todos los idiomas del mundo creo que el idioma animal no si si porque pues yo entre ellos dos las escojo las dos pero aquí nada más me dan escoger una pero pero en la vida real yo los escojo a los dos porque pues para pues para hablar con los animales pues si escojo el idioma animal pues quiero saber que es lo que dicen los animales si es o como se o que tipo de problemas tienes o que cosas les gustan etcétera y por hablar los idiomas del mundo pues para pues para hablar con toda la gente del mundo que y pues entenderlas aún más y bueno y bueno pues gente pues esa ya es la última pregunta de este video bueno eso fue todo espero que les haya gustado dale like síganme en instagram comparte este video por todo el mundo bueno suscríbete y activa la campana eso fue todo nos vemos hasta la próxima chao chau